¡Llega carta de Luisa! Cartas de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. En Luisa Picarreta todo es caridad, el amor por sus escritos y también el dolor por los mismos. Jesús os agradece por vuestra bondad en escribirme. ¡Qué consuelo ha traído a esta pobre alma mía y a mi confesor Don! Nosotros hemos pasado unos tiempos muy tristes. Jesús mismo lloró amargamente y a mí se me partía el corazón al verlo llorar. Nota. Esta carta fue escrita en el periodo sucesivo a la prohibición de tres de sus libros sobre la divina voluntad. Luisa da a entender el dolor que siente por este hecho, aunque no un dolor nacido por amor propio. Siempre manifestó su dolor por los demás y en primer lugar por nuestro Señor Jesucristo, como muchas veces lo ha expresado en sus escritos. Fin de nota. Era una gran demostración de amor al revelarnos lo que la reina celestial estaba por hacer. Cómo nos ama y cómo le interesaba enseñarnos cómo se vive en la divina voluntad, cómo se crece en ella y cómo quería alimentarnos del alimento del divino Fiat. Cuando en Italia salió el libro La Reina del Cielo en el reino de la divina voluntad, esta buena madre dio el primer paso para hacernos comprender cuánto nos ama, que nos tomó en su seno para darnos este bien del cual ella es la portadora. Pero las maquinaciones de los enemigos de su librito frenaron su paso y la devolvieron a las regiones celestiales. Allí, con invencible paciencia, está esperando el cambio de los tiempos, de las personas y de las condiciones para volver a tomar su camino y dar lo que ahora se está despreciando. Reverendo Padre, es voluntad de Dios que su reino se realice en la tierra. Por lo tanto, es muy cierto que vendrá, o por el camino del amor o por el castigo de Dios. De otra manera, la creación sería una obra privada de su coronación. Dios parecería como impotente frente a otras criaturas que poseen la fecundidad. No puede ser que la divina voluntad no pueda suscitar su vida en nuestras almas. Estamos convencidos de que el reino de su querer tendrá lugar. Permitidme Padre, nota, la carta está dirigida al sacerdote que estuvo a su cargo, la edición de las horas de la pasión, en alemán. Fin de nota. Permitidme Padre, que yo os abra mi corazón como un niño. Los espíritus malignos de la tierra y del infierno hacen alboroto, porque la divina voluntad tiene una fuerza tal que un solo conocimiento de ella, una palabra sobre ella, los espíritus de las tinieblas prueban una tortura tal que su poder se siente como paralizado y sienten el tormento del infierno. Por lo tanto, nos debería interesar mucho dar a conocer este reino del divino querer y de vivir en él. Vosotros debéis también saber que apenas tenemos la intención de hacer un acto, el fiat supremo está, por así decirlo, a la expectativa si lo llamamos para su realización. Si es así, se alegra, nos abraza, nos acaricia y embellece, santifica y purifica nuestros actos y luego el Señor pronuncia sobre ellos sus milagros. Nuestras acciones forman entonces como el vestido que cubre la divina colaboración que llena el cielo y la tierra. Padre, si supiéramos cuántos milagros y prodigios están encerrados en la vida de la divina voluntad, nosotros daríamos nuestra vida para recibir tantos bienes. La sierpa de Dios, la pequeña hija de la divina voluntad.